Algunas recomendaciones básicas para el transporte interno de sustancias químicas peligrosas o mercancías peligrosas. Lo primero es que en los sitios donde están almacenados los productos químicos, pues todo tiene que estar muy bien etiquetado. Tienen que ser las fichas de seguridad y en esos sitios debe haber derrames. Además, los trabajadores deben estar muy bien entrenados y capacitados en el control de derrames porque en cualquier momento podemos tener ese tipo de eventos ambientales. Lo otro es que si el operario, como en este caso, opera, valga la redundancia, un montacargas, él debe estar certificado. Él tuvo que haber hecho un curso con X cantidad de horas donde lo habilite para manejar ese montacargas o ese equipo o esa carretilla elevadora. Si no tiene el curso, no estaría autorizado. Además, él también debe estar entrenado para actuar en caso de que se presente un derrame de producto químico. En el caso de esta imagen, tenemos dos IBCs, que son los recipientes de una tonelada. La recomendación es que la empresa tenga cuando, si ustedes tienen en la empresa ese tipo de recipientes, deberían tener un recipiente adicional vacío y solamente utilizarlo en caso de que se presente un derrame para recuperar el producto o parte del producto, lo que quede en caso de que se presente un derrame. Durante esta maniobra, nadie puede pasar por allí. El área debería ser aislada o demarcada para que otras personas no pasen cerca a ese sitio porque la labor es realmente una labor bien riesgosa. La otra recomendación son las estivas. Todo producto químico, sea en polvos o sea líquidos, debe estar estivado. Es decir, debe contener estos elementos que llaman estivas, que pueden ser de madera o pueden ser plásticos. Los plásticos son mejores, pero son mucho más costosos. Y si notan la fotografía, están asegurados con un stretch o un plástico especial los recipientes para que no se caigan. Si no le ponemos ese stretch, vamos a tener seguramente derrames. Cuando la empresa fabrica el producto químico y lo despacha a sus clientes, el empaque debe tener tanto el sistema globalmente armonizado como los rombos de Naciones Unidas. El recipiente como tal debe contener los elementos del SGA, pero el empaque exterior, si es que lo trae, debe traer las placas de Naciones Unidas. Ahora, si el recipiente no trae un empaque, entonces en la etiqueta del recipiente debe traer ambos elementos de señalización. Uno que cumple para el transporte, que sería este para el transporte y este para la manipulación en el cliente final. Algo bien importante es asegurar correctamente la mercancía, la carga. Uno puede enviar recipientes muy pequeños de 5 litros, pero también puede enviar canecas o tinas de 55 galones como las que estamos viendo en la imagen. La empresa debe garantizar que esa carga no se mueva, esté completamente segura, no se vaya a correr, el producto no se vaya a derramar. Para eso hay que comprar elementos que aseguren que la carga va a estar lo más, digamos, fija posible durante todo el transporte. Muchas veces los transportes son largos, son transportes de 12, 16 horas. Por lo tanto, la empresa debe garantizar una serie de elementos técnicos ya certificados de que esa mercancía no se va a correr. Recordemos que en carretera pueden haber muchas situaciones, digamos, movimientos bruscos del vehículo, huecos, baches y demás. Si la carga no está bien asegurada, entonces seguramente vamos a tener derrames de la mercancía. Ya hoy en día incluso venden dispositivos para evitar que los recipientes se golpeen entre sí. Esto realmente reduce mucho la posibilidad de accidentes en carretera y de derrames. A pesar de esto, digamos que la empresa debe contar con el conductor muy bien capacitado y el vehículo debe traer su respectivo kit de derrames. A pesar de que tengamos otra serie de medidas de seguridad, pues en todo caso hay que garantizar unas medidas adecuadas de transporte. Gracias.